Bueno, no sé si Jorge lo ha autorizado. Perdón que corte un poco esta buena onda, me quiero poner seria porque me llegó un último momento y justo burlando está acá que conoce mucho a Silvina Luna, volvieron a intubarla, está peleando por su vida, no sé Fernando si vos tuviste oportunidad de hablar con la familia. Yo hablo periódicamente con la familia y Silvina está realmente luchando por su vida, por la recuperación, está haciendo una lucha incansable. Incansable y a veces esto hace que, bueno, en realidad no se sepa qué es lo que puede pasar. Exacto, si tengo la misma información, no tengo mucho más para agregar. A ver, la salud de Silvina es hacer cuenta que a un motor, el motor tiene que estar lubricado, se le coloca arena y piedra y lo pone en funcionamiento. Eso es lo que pasa realmente con esta porquería que se le incitaba a las chicas. La evolución evidentemente por las noticias que hemos tenido, yo no descarto la posibilidad de, incluso en el caso de Mariano, que haya tenido su debilidad en la salud, algo que ver con el metacrilato. Estoy casi convencido, o sea, no lo puedo decir científicamente, soy abogado, lo hablo por experiencia y por lo que he visto. Lo que pasó con él, lo que pasó con todas las chicas que le hicieron juicio a Lotoki y también con una última causa que tiene que ver con otra muerte.